Buenos días a todos, aquí te traigo una poderosa oración de estrancadera o abre caminos, que sirve para estrancar todas las bendiciones que te mereces y lograr así la felicidad. Esta poderosa oración de la ley de la atracción te ayudará a quitar los obstáculos que impiden que seas feliz en los aspectos del amor, el dinero y la salud. Haz esta oración durante la mañana con la mente tranquila, así como en este vídeo para atraer todas esas bendiciones que tanto te mereces. Demos comienzo con la oración. Yo me visualizo sano, me visualizo en perfecta armonía con el universo, me visualizo. Sin ningún tipo de dolor, me visualizo rodeada del amor de las personas, me visualizo independiente, me visualizo en un hogar armonioso, me visualizo con estabilidad financiera, me visualizo amado plenamente por mi pareja y mi familia, me visualizo en perfecto estado de salud, me visualizo con cada una de mis células regenerándose y cumpliendo sus funciones en perfecto estado, sanas y regenerando mi organismo. Me visualizo con larga vida, hoy digo sí a la vida, hoy digo sí a la salud, hoy digo sí a mi niño interior, hoy digo sí al amor, hoy digo sí a la abundancia económica, hoy digo sí a la fortaleza, hoy digo sí a la felicidad, hoy digo sí a la armonía, hoy digo sí a la alegría, hoy digo sí a la vida, hoy digo sí a la vida, gracias, 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 me acepto, me amo, me respeto y me honro, así es y así será.